del Seminario de Matemáticas. En esta ocasión nos acompaña Félix Camacho y nos va a hablar un poco sobre Movimiento Browniano. Gracias, Félix. Gracias, Caleb. Pues, del fenómeno en que voy a hablar hoy va a ser básicamente una versión del Movimiento Browniano que es de interés en diferentes aplicaciones prácticas por la motivación que se tiene en diferentes áreas de análisis estadístico de modelar el fenómeno de dependencia en el largo plazo de una serie de tiempo. O sea, básicamente tenemos un interés en representar situaciones donde suponemos que existe una correlación positiva con intervalos pasados de la serie de tiempo y donde esto nos va a afectar efectivamente la tendencia de nuestros procesos estocásticos si lo pensamos que representan un fenómeno a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, hablando en términos ya de las propiedades del proceso que queremos, vamos a primero, hablamos de Movimiento Browniano Fraccionario, FBM, así le ponen en la literatura, que es un tipo de movimiento Fraccionario o Fractal. Fraccionario o Fractal. Lo llamamos Fractal porque cumple la propiedad de autosemejanza y tiene varias propiedades que nos interesan. La primera es un proceso que empieza en cero casi seguramente. es casi seguro que su... al igual que el Movimiento Browniano usual tienda básicamente su esperanza es nula. O sea, nos dice que no está sesgado positiva o negativamente en una dirección. es un proceso gaussiano. O sea, que cualquiera vectorcitos que tomemos de los incrementos de la serie de tiempo, si pensamos en esta serie de tiempo, así, y en nuestras trayectorias del proceso, entonces marcamos unos tiempos aquí en nuestras trayectorias. Y... básicamente el vectorcito formado por estos... tiene una distribución multinormal con esperanza nula y cierta varianza. Y la propiedad importante que nos separa del movimiento Browniano fraccionario del movimiento Browniano usual es su función de covarianza. O sea, cuando tomamos la esperanza del movimiento Browniano consigo mismo para ciertos tiempos T y S, esta función de covarianza esta función de covarianza está dada por esta... donde H es un número real. Generalmente para las aplicaciones vamos a tomar H entre 0 y 1. Y aquí hay que hacer varias... Aquí viene la parte que nos interesa cuando pensamos en la función de autocorrelación del proceso. O sea, esta función lo que nos va a decir es si el proceso está positivamente correlacionado consigo mismo o negativamente correlacionado con sí mismo a través del tiempo. Y básicamente lo que sucede es que en diferentes registros estadísticos se encuentran que cuando se utilizan modelos de regresión que incorporan un fenómeno de dependencia a largo plazo, es decir, que pensamos que los incrementos del proceso están correlacionados para intervalos largos de tiempo. lo que nos va a decir es básicamente qué tanto el pasado está influyendo en el futuro del proceso. Porque una de las propiedades importantes que tiene el movimiento browniano usual o sea, el movimiento browniano usual que... le voy a poner la W de Wiener tiene... tiene función de covarianza... o sea, la covarianza para cualquiera dos cachitos del proceso que nos tomemos va a ser el mínimo de S y T. Y una de las propiedades importantes que tiene el movimiento browniano es que es una martingala. Entonces, lo que nos dice es que básicamente el movimiento browniano no anticipa. O sea, lo llamamos un proceso no anticipante porque en la realización de sus propias trayectorias no le afecta la información que tenga del futuro y no le... tampoco lee hacia el pasado. O sea, es un proceso con la propiedad de Markov. O sea, que básicamente la mejor información que tenemos sin procesos... sin nuestro movimiento browniano lo paramos en un tiempo T mayúscula. Y nos preguntamos acerca de la probabilidad condicional a tiempo T. Para un incremento D. O sea, la probabilidad condicional de este proceso va a ser básicamente el valor de nuestro proceso a tiempo T. O sea, la única cosa que nos va a importar del proceso cuando tomemos su esperanza condicional va a ser el valor del proceso en ese tiempo. Entonces... Pero con el movimiento browniano fraccionar tenemos propiedades que nos interesan porque en el movimiento browniano usual suponemos que como esto sucede entonces básicamente olvida. O sea, nuestro proceso olvida. Lo que pasó atrás no importa. Aquí, quién sabe qué pasó. Pero adelante si pasó algo. Y empíricamente la realidad no es así. O sea, muchas cosas en la realidad funcionan con fenómenos de dependencia a largo plazo. O sea, cosas que en las cuales queremos aplicar el movimiento browniano fraccionario son las siguientes. O sea, por ejemplo, el Hurst que es el señor que inventó estas chunchas en 1951 diseñó diseñó el parámetro de la estadística RS que básicamente muestra un fenómeno interesante. O sea, cuando tomamos un modelo que considera correlaciones a largo plazo tenemos un parámetro encontramos que nuestras series de tiempo están bien representadas por un parámetro con un exponente con un cierto exponente H para cuando tomamos dependencia a largo plazo. Pero cuando tomamos dependencia a corto plazo tenemos este C1, C2, CN2, H2. O sea, tenemos otro fenómeno de... Tenemos otra fenómeno de correlación para nuestro parámetro. Y esta discrepancia que hay de que básicamente al tomar modelos con dependencias diferentes el grado de autocorrelación en nuestra serie de tiempo desaparezca o desaparezca es lo que se llama el fenómeno de Horst. O sea, la importancia práctica de ello es que para modelar diferentes cosas o sea, no solamente lo que nos interesa del poder predictivo de nuestros modelos es a qué plazo queremos predecir. Entonces, si queremos predecir a corto plazo vamos a utilizar un modelo con ciertos parámetros si queremos predecir a largo plazo vamos a usar un modelo con otros parámetros y por lo tanto las autocorrelaciones del proceso y su covarianza va a cambiar. Otra vez, ¿pero por qué no se conserva con la correlación con el mismo? Ah, no sabemos. O sea, esto sucede nada más al analizar las series de tiempo y generar el modelo. Pero, o sea, la razón por la cual estas cosas no se conservan no la conocemos porque en cada caso causalmente hay diferentes razones. o sea, por ejemplo, esto sucede cuando el caso histórico que él modeló fueron los niveles de agua, o sea, los niveles del río Nilo como función del tiempo. Entonces, al modelar las series de tiempo encontramos esta discrepancia. Otra cosa donde encontramos este tipo de discrepancia que es una aplicación propuesta primero por Mandelbrot que fue el que acuñó hasta toda esta onda de los fractales fueron los los log rendimientos o sea, el logaritmo de los rendimientos de las acciones en los mercados financieros. y muchas otras series de tiempo empíricamente pertinentes muestran propiedades similares del llamado fenómeno de Hurst. Ahora, ¿qué significa el parámetro de Hurst? si cero menos que un medio o sea, básicamente el proceso va a estar negativamente correlacionado consigo mismo o sea, es algo difícil de explicar intuitivamente pero básicamente es todavía más olvidadizo de lo usual es todavía más el respecto del pasado es todavía más fuerte su discrepancia negativamente si H es un medio por su función de correlación se va a reducir al movimiento browniano usual nuestro movimiento browniano usual y si H es entre un medio y uno entonces está positivamente correlacionado correlacionado consigo mismo y es como la propiedad que generalmente les interesa a los financieros porque cuando hacen muchas veces estadísticas es igual el logaritmo de los rendimientos de un instrumento financiero si pensamos el logaritmo de los rendimientos es básicamente el diferencial o sea cuánto cambia los rendimientos cuánto ganas por una inversión en un instrumento financiero entonces tomas el logaritmo de eso porque suponemos siempre modelos donde el crecimiento de los instrumentos es exponencial y esos son los log rendimientos de las acciones ahora lo que nos preocupa es que básicamente empíricamente el para muchas situaciones y por muchas razones que nadie entiende porque hay muchas explicaciones incompatibles para ello pero básicamente cuando han hecho las estadísticas se encuentran que el coeficiente de Hurst que mejor modela las series de tiempo es alrededor de 0.69 0.7 y esto porque es importante porque nos dice que básicamente el fenómeno de dependencia a largo plazo está operando el mercado si bien en las hipótesis de los mercados capitalistas suponemos que el futuro es impredecible siempre o sea no hay manera de que nadie conozca las condiciones futuras del mercado de antemano entonces los precios son aleatorios y por comodidad suponemos que la distribución es normal aquí vamos a suponer que la distribución está afectada por qué tan para atrás mires en el tiempo y qué tan adelante pretendas predecir o sea no tenemos distribuciones normales tenemos distribuciones bueno tenemos distribuciones normales pero cuyo parámetro de varianza va a estar fuertemente determinado por qué tan para atrás y qué tan para adelante para adelante miremos entonces tenemos este parámetro de Hurst empíricamente verificado ahora pensándose o sea ya tenemos nuestro modelo de series de tiempo pero ahora queremos usar este proceso estocástico para hacer lo que a los financieros les interesa que es hacer dinero entonces lo que queremos es evaluar instrumentos o sea generar opciones y derivados sobre el valor de las acciones y el valor de las cosas que están modeladas y evaluarlas y aquí tenemos una situación o sea hay dos casos básicamente porque Mandelbrot propuso a la aplicación él dijo y notó y lo descubrió y todo el mundo se dio cuenta todo el mundo lo vio y dijo con este parámetro podemos modelar mejor las series de tiempo financieras entonces nadie debería usar otras cosas que no sean esto pero hay un problema en los modelos donde suponemos que nuestro proceso de precios está dado por una ecuación diferencial estocástica tenemos algunas complicaciones o sea en el modelo normal usamos una ecuación diferencial estocástica que siempre va a tener una cara esta cara espera bueno más ancha de anchificar acá sigma de o sea vamos a suponer que como los incrementos están normalmente distribuidos y van a seguir un movimiento geométrico con una tendencia M entonces vamos a ir suponiendo que en el modelo usual tenemos un movimiento geométrico con esta cuya ecuación diferencial estocástica tiene esta cara y generalmente lo que se hace al momento de valor de valor opción es decir es hacer el caso usual o sea comparas esto con un instrumento libre de riesgo o sea una cuenta de banco que vamos a llamarse cero cuyos incrementos van a ser deterministas o sea van a estar dados por una tasa de interés r que podemos fijar como una constante por comodidad entonces o sea esto es una exponencial entonces lo que hacemos es en el caso usual es agarrar esta M aplicar el teorema de Gersanova y cambiarla por una R o sea para generar lo que llaman la medida neutral al riesgo o sea comparar los incrementos de nuestro instrumento financiero con la tasa de interés que es como es libre de riesgo nos da una idea de cómo se deberían comportar las cosas de manera justa y evaluamos la opción o sea resolvimos la ecuación diferencial estocástica de una u otra manera y para cierta condición de la frontera porque definimos siempre nuestras funciones de pago como una o sea lo que nos va a pagar una opción un derivado va a ser una función del valor del proceso estocástico en un tiempo t fijo a futuro que es vamos a llamar el vencimiento del instrumento que puede ser variable dependiendo de las características del instrumento a evaluar pero para las opciones más sencillas es un tiempo fijo ahora con el momento browniano fraccionario tenemos complicaciones importantes que son de consideración económica la complicación importante va a venir dada por el arbitraje básicamente arbitraje es que podemos generar una es una estrategia de financiamiento es decir compramos ciertos un portafolio que básicamente va a ser una cantidad cierta de combinaciones de instrumentos libres de riesgo y de subyacentes que nosotros llamamos a esto una estrategia es decir las vamos a meter como coeficientes después en nuestro proceso de precios aquí vamos a decir cuánto queremos comprar de cada cosa por ejemplo si nuestro proceso de precios va a ser una cosa así entonces ven por por ese cero más gamma ese cero en T más gamma veces la otra cosa el instrumento riesgoso entonces básicamente lo que generamos es un portafolio que va a ser comprar unas combinaciones lineales de instrumento libre de riesgo e instrumento riesgoso que va a valer algo en el futuro entonces un arbitraje es cuando podemos empezar con una estrategia nula o sea que empecemos sin dinero pidamos prestado de alguna manera y que llegando a tiempo T tengamos una cantidad positiva de dinero de tal manera que la probabilidad de tener una cantidad de tener una cantidad positiva de dinero sea uno o sea básicamente es una estrategia donde podemos empezar sin nada y hacer dinero mágicamente haciendo trampa comprando subyacentes y pidiendo prestado para comprar subyacente e instrumento libre de riesgo eso es una estrategia de arbitraje básicamente hacer dinero sin ningún esfuerzo o sea sin ninguna clase de costo porque aquí esta condición lo que nos dice es que la estrategia es segura o sea no perdemos dinero en un arbitraje no hay posibilidad de perder dinero y eso no les gusta a los financieros porque pues no nos sirve para evaluar cosas ahora ¿a qué viene toda esta discusión del arbitraje? el arbitraje falla para ciertas condiciones del movimiento browniano fraccionario o sea si tomamos un modelo donde tenemos igual nuestra tendencia estadística m de t pero ahora en lugar de tomar el movimiento browniano usual tomamos el movimiento browniano fraccionario integramos esa ecuación diferencial estocástica y hacemos nuestro portafolio para examinar para hacer la cobertura y ver cómo podemos evaluarla generar un portafolio equivalente con combinaciones lineales de subyacente e instrumento libre de riesgo y tenemos que para un modelo con movimiento browniano fraccionario así puro como el factor de ruido estocástico hay posibilidad de arbitraje esto lo demostraron a final de los 90 que hicieron varios papers sobre eso entonces básicamente el ejemplo más sencillo es debido a un modelo donde con movimiento browniano fraccionario puro nuestro modelo financiero tiene arbitraje y el arbitraje no nos gusta no queremos arbitraje porque fallan todas las cosas que en economía financiera nos interesan si hay arbitraje falla la condición la que llaman la ley de un precio es decir que dos cosas que valen lo mismo en el futuro valen lo mismo en el presente eso es lo que llaman la ley de un solo precio y eso falla porque tenemos inconsistencias básicamente falla todo falla la hipótesis de completez de mercado es decir se generan posiciones o sea instrumentos en el futuro que no se pueden cubrir con estrategias de portafolios de inversión fallan básicamente falla todo y no podemos generar precios de manera consistente porque lo que queremos es decir cuánto va a valer un instrumento financiero y si no podemos decir cuánto va a valer un instrumento financiero en el futuro pues no nos sirve el modelo pero si tomamos ahora algo mucho más un modelo mixto que va a tener esta cara donde ahora los incrementos de nuestro proceso de precios van a tener esta cara vamos a ¿cómo la resuelvo? no, o sea yo ¿qué obtienes? ¿o qué conoces ahora? ¿cómo la resuelvo? o sea cuando la resuelvo esta ecuación aunque parezca muy tonto pero pues la solución es esta vamos a ST exponencial de lo de adentro más sigma medios exponencial de esto más me dice cómo están distribuidos los incrementos de mi proceso o sea yo me estoy preguntando para plantearlo de manera intuitiva si yo tomo un incremento aquí en el tiempo yo me quiero yo me pregunto cuál va a ser la distribución que va a tener el proceso de precios en ese incremento o sea para este delta t cuál va a ser el incremento del proceso de precios entonces lo que yo sé es que delta o sea el incremento del valor del subyacente va a distribuir en este caso normal con media no acuerdo cuánto y varianza sigma o sea básicamente es lo que me dice que el incremento en nuestro proceso de precios es normal en el modelo usual eso es lo que me interesa saber incremento o decremento porque aquí puede subir o bajar claro el proceso el movimiento programuero geométrico no se va a cero pero pues sí puede subir o bajar entonces yo me pregunto por la distribución del rendimiento a tiempo futuro y del incremento entonces en el modelito mixto ¿qué nombre dijiste ahí? ¿qué nombre dijiste? ¿cuál? el que está en rojo ah Shiryoyev ahorita al final pongo los autores para que porque ahí están un montón de referencias entonces vamos a tomar ahora el modelo mixto entonces aquí ahora la ecuación diferencial estocástica tiene un término básicamente con ruido gaussiano normal un término con nuestro ruido provocado por el movimiento browniano fraccionario y un término determinista entonces básicamente haciendo un montón de cuentas podemos ver que para que nuestro portafolios cubra una cubra posiciones en cubra posiciones del subyacente para los coeficientes que determinamos estadísticamente de esta cosa o sea nuestro subyacente va a tener esta cara va a ser un resultado de resolver la siguiente ecuación diferencial parcial va a haber una función de clase c2 cero infinito suponiendo que el procedo suponiendo que el soporte de nuestra función de evaluación o sea nuestra función que nos dice cuánto vale el derivado para un tiempo arbitrario tenga soporte que vaya de cero a infinito sin tocar el cero bueno se puede extender a que toque el cero pero no importa porque ese es un caso así pues no entonces básicamente tiene que satisfacer la siguiente ecuación diferencial parcial ajá 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 que siempre se parecen mucho a ecuaciones diferenciales con condiciones elípticas o parabólicas la manera de mostrarlo es larga y tediosa y no la voy a escribir porque básicamente es aplicar el lema de Hito una modificación del lema de Hito para integrales estocásticas porque para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas usamos integrales estocásticas en el caso usual para el movimiento browniano normal nuestras integrales estocásticas siempre se llaman integrales de Hito entonces es un proceso de Hito es algo que básicamente tiene la siguiente cara podemos tomar diferenciales es algo que cuando le tomamos sus diferenciales lo podemos expresar como una combinación de una integral determinista del proceso y una integral respecto a un integrador de movimiento browniano que son integrales que se definen en convergencia de rimastillas este es el caso de la integral estocástica usual para la integral para la integral estocástica del movimiento browniano fraccionario igual la definimos como convergencia de básicamente igual integrales de de riman pero ahora nuestros lemas de Hito van a estar modificados a la hora de tomar diferenciales y eso nos va a hacer el trabajo es un poquito más trabajoso que el lema de Hito usual pero como las convergencias están aseguradas hay diferentes maneras de trabajar estas integrales el lema de Hito para movimiento browniano fraccionario va a estar definido dependiendo del valor de H si H es menor a un medio o sea cero menor que un medio lo que se hace es tomar unas integrales espantosas que llaman integrales ya sea en el caso isométrico o sea tomando integrales sobre un subespacio y trabajando por isometría como en la integral de Hito o también por una cosa que se llama el producto de WIC y en el caso donde lo que hacemos es definir las integrales que tienen la cara que siempre hemos visto o sea como la función evaluada en un el derivada de una función derivada en esto por el incremento son las integrales usuales de Riemann y lo mañosito siempre en estos modelitos es que algo nos mete ruido siempre y en el caso del movimiento de Riemann fraccionario lo que nos mete ruido es que si bien lo podemos integrar y generar lemas de Hito y técnicas para integrar la ecuación diferencial estocástica terminamos con condiciones que no siempre nos gustan aquí por ejemplo para este modelo con esta representación de phi que de hecho va a ser la representación de nuestro portafolio porque si resolvimos esta ecuación diferencial parcial nos va a decir exactamente como se tienen que las combinaciones lineales de instrumentos que debemos tener aquí X va a ser o sea ese es nuestro valor de precios X en este caso va a ser el valor de subyacente que metemos a tiempo inicial para evaluar nuestra función phi entonces tomando combinaciones lineales de cosas de instrumentos libres con instrumentos riesgosos tenemos lo siguiente nuestro portafolio se va a ver así de hecho esta derivada phi prima de X va a ser porque esto va a ser igual que en el caso de la ecuación de Black & Scholes esto se parece mucho a una ecuación de Black & Scholes mucho mucho entonces básicamente con el modelo mixto a lo que podemos llegar es que las condiciones para la cobertura en el caso de gamma que es lo que llaman la delta en el modelo de Black & Scholes la delta en el modelo de Black & Scholes cuando f es nuestra función de evaluación de nuestro instrumento financiero la delta es la derivada parcial con respecto al valor de subyacente y aquí nuestra gama que es la delta del modelo de Black & Scholes va a coincidir con la delta intuitivamente con la delta de Black & Scholes es decir es la derivada parcial de nuestra función de evaluación con respecto al precio subyacente o sea nada más es un asunto de notaciones entonces para este modelo resulta que no hay arbitraje es decir podemos calcular las condiciones que necesitamos de cobertura de nuestro portafolio las combinaciones lineales de instrumentos que necesitamos para evaluar el derivado y no hay arbitraje o sea no podemos hacer trampa no podemos generar estrategias que hagan trampa y eso es bueno porque entonces significa que los precios que salgan van a ser entre comillas justos o sea suponiendo condiciones de mercado homogéneas o sea liquidez infinita no hay market makers o sea condiciones de mercado idealizadas nuestro modelo nos permite evaluar opciones de manera justa quiero recalcar esto porque en diferentes monografías dicen diferentes cosas una vez voy a ir aquí nada más que esto de las integrales estocásticas sea una parte ¿cuánto tiempo queda? 15 porque pues el chiste vamos a apuntar un poco de biografía la cosa es que ya se demostró que el movimiento organismo fraccionario puede ser utilizado para generar modelos porque una objeción muy grande que hay en la en la comunidad como de todos los libros de texto y en todos los libros así en todas las monografías dicen si un modelo tiene arbitraje no lo puedes usar para evaluar si un modelo tiene arbitraje no sirve pero aquí tenemos un modelo que no tiene arbitraje y esto es importante porque por ejemplo en la monografía que viene de Uxiendal tiene una introducción al movimiento organismo fraccionario y Uxiendal es un poco o sea tiene varios libros buenos pero en este no es muy bueno aquí dice que se toma el caso del modelo con del modelo con movimiento organismo fraccionario como único factor de estocasticidad y concluye hay arbitraje entonces ya recta entonces esta es una referencia otra referencia es la monografía que yo considero la más completa que es la de Julia que discute efectivamente todas las formas primero de cálculo estocástico con movimiento organismo fraccionario para los dos casos del coeficiente de Hurst o sea con integrales de WIC integrales isométricas e integrales de trayectoria usuales y el caso de la aplicación a finanzas donde analiza con mucho más cuidado las condiciones para que nuestros modelos estén libres de arbitraje en el modelo mixto y que estos modelos funcionan estadísticamente o sea hay una sección muy importante de este libro donde estudia cuidadosamente todo lo que tiene que ver con inferencia estadística del movimiento organismo fraccionario lo cual es profundamente importante y también demuestra una propiedad importante en este modelo mixto que es el bueno este modelito mixto una propiedad importante es como podemos hacer ese truco de básicamente quitarle la trampa de que vea el futuro de que anticipa el pasado y por lo tanto tenga la capacidad ciertamente de ver un poquito más hacia adelante el movimiento organismo fraccionario al momento de su representación integral puede ser aproximado por una sucesión semi-martingalas semi-martingalas son las cosas que siempre son las finanzas que son justas o sea lo que nos dice es que nuestros modelos mixtos pueden ser aproximados por modelos pueden ser aproximados y de hecho los modelos de semi-martingalas convergen un movimiento organismo fraccionario mixto entonces esa propiedad es importante y también tiene un montón de propiedades así numéricas interesantes hay otra monografía de David Newell que igual es una introducción al cálculo estocástico con movimiento browniano fraccionario igual discute muchas cosas y discute ambos casos de integración porque en Occidental hay una controversia ahí porque Occidental dice que y muestra de hecho también hay misura se muestra lo mismo que para H menor en medio y con las integrales de WIC y los modelos nunca tienen arbitraje aún los modelos que tienen el movimiento organiano fraccionario como única fuente de ruido no no hay posibilidad de arbitraje entonces dice ah pues deberíamos usar modelos que tienen que tienen esta propiedad de autocorrelación negativa pero pues empíricamente no nos sirven de nada porque nuestros parámetros rara vez encontramos situaciones donde el parámetro de Hertz sea menor o medio entonces pues está ahí medio controversial ahí la cosa aquí con el ¿por qué es importante esto? porque estos modelos si bien los dos modelos se aproximan a lo mismo o sea eventualmente el modelo mixto que como visto como combinaciones lineales de movimiento browniano fraccionario movimiento browniano usual y procesos deterministas llegamos igual a un modelo Black & Scholes llegamos a condiciones de de equilibrio de ciertas ecuaciones de diferenciales parciales que se cumplen para condiciones de equilibrio entonces llegamos a lo mismo llegamos partiendo de un modelo que supuestamente era más justo resulta que en un tanto llegamos a lo mismo llegamos a modelos que tienen la misma propiedad de evaluar las cosas de manera justa entonces la diferencia es que lo que va a cambiar del modelo con medida neutral a riesgo en movimiento browniano usual y el modelo con medida neutral a riesgo con movimiento browniano fraccionario es que las distribuciones van a ser diferentes o sea si bien los dos llegan a la misma conclusión es decir que es posible evaluar cosas usando medidas neutrales a riesgo las distribuciones de precios que van a dar son diferentes y la distribución de precios que va a dar el movimiento browniano fraccionario podemos suponer que haciendo bien la estadística y haciendo bien las cosas pues nos va a dar una distribución de precios más cercana a lo justo porque finalmente el subyacente en los fenómenos económicos a gran escala son por ejemplo ciertas periodicidades seguidas de caos seguidas de periodos de alta variabilidad de alta estocasticidad y lo que nos ayuda mucho el movimiento browniano fraccionario es a colgarnos de las periodicidades estructurales que hay en las tendencias esas periodicidades estructurales tienen diferentes causas los economistas los llaman ciclos de negocios los llaman ciclos de negocios porque hay un periodo de expansión luego un estancamiento y luego las recesiones y otra vez y otra vez y otra vez y la onda con los ciclos de negocios es que justo tienen causas muy complicadas y hay diferentes ciclos de negocios dependiendo de la escala de tiempo que se tome hay un ciclo de negocios de 60 años que le llaman el ciclo de contractif que se supone que es tecnológico históricamente se supone que está conducido por los procesos de renovación tecnológica del capitalismo hay un ciclo más corto de 11 años no de 25 años que es el de que llaman de inversiones estructurales o sea es el ciclo de negocios de la constitución de los grandes capitales a nivel de producción hay un ciclo de negocios de de cuarto plazo de mediano plazo que es el de 11 años que es el ciclo de negocios canónico usual que nos dice que hay que es el de los el que se supone que siguen los negocios en los modelos capitalistas usuales o sea son los periodos de expansión y contracción que se perciben a nivel microeconómico y luego hay un ciclo de negocios de 2 a 3 años que llaman el de ya no me acuerdo como se llama pero es el de es uno que tiene que ver con las discrepancias que hay entre los actores económicos su planeación y la implementación de su planeación y la retroalimentación que tienen de la información que reciben o sea básicamente en el espacio de tiempo de que hay de que un capitalista dice voy a invertir tanto dinero entre que esa inversión se realiza y los efectos de esa inversión tienen lugar y el capitalista recibe información acerca de cómo están funcionando sus inversiones en ese periodo de tiempos hay un retraso que genera otro ciclo de negocios es decir un periodo de contracción y de expansión y de contracción periódicas ahora de lo que nos colgamos en el movimiento reino fraccionario es de estos ciclos de negocios de estas periodicidades y dependiendo de la escala de tiempo de nuestro instrumento financiero nos van a preocupar colgarnos de diferentes ciclos de negocios suponiendo que sean ciclos de negocios porque aparte no son heterogéneos o sea cada los ciclos de negocios más pequeños son sectoriales es decir cada grupo cada sector y cada y cada parte independiente de la economía mantiene su propio ciclo de negocios y que a veces están acoplados con los ciclos de negocios grandes y a veces no pues eso ya es como un asunto de mucho debate de los economistas pero el punto es que tenemos un modelo que nos va a permitir colgarnos de estas tendencias y colgarnos de estas tendencias nos va a generar precios que anticipen mejor los precios reales de los instrumentos financieros porque esta es otra cosa los precios reales de los instrumentos financieros están por ahí o sea se determinan en la práctica por tanto por los modelos que usan cada grupo de inversión y cada trader como por los mecanismos usuales de oferta y demanda y entonces hay una discrepancia de precios hay un precio empírico y hay un precio teórico o muchos precios teóricos dependiendo de los modelos o sea incluso dentro del mismo modelo como un intercambuliano usual o dentro de los modelos que suponen distribución log normal sin autocorrelaciones positivas o negativas va a haber discrepancias entonces nos vamos a colgar de modelos diferentes modelos que nos van a dar diferentes precios y cada uno de esos modelos van a tomar diferentes consideraciones económicas en ellos y unos se van a acercar más que otros entonces vamos a usar la información de las discrepancias que hay entre los modelos entre cada modelo empírico de cada modelo teórico y la distribución empírica para para averiguar exactamente cuáles son las condiciones reales de mercado o sea básicamente pescándole entre todos los modelos y entre lo que nos digan realmente vamos a decir ah pues el modelo que tal donde sucede tal cosa es el que mejor aproxima y el modelo donde sucede tal cosa tiene estas consideraciones económicas los modelos como movimiento raruliano fraccionario son muy fuertes así aproximan muy bien son de hecho más fuertes que los modelos usuales pero son modelos a tiempo continuo y eso les va a generar una cierta discrepancia con modelos a tiempo discreto y con naturaleza discreta de las operaciones financieras entonces hay muchas muchas consideraciones es un modelo muy muy fuerte para escalas de tiempo largas y suponiendo continuidad de los procesos pero es un modelo que no aún así va a distarte la realidad en ciertos aspectos con todo y las cosas que hemos incorporado en él pues está interesante es algo muy bonito una aplicación interesante de la probabilidad no sé si tienen alguna duda para el ex bueno entonces los invitamos para la próxima sesión que va a ser el siguiente lunes a la misma hora de 3 de la tarde a las 4 esta sesión pues tuvo más que ver con matemáticas aplicadas entonces para que vean que hay como de todo y la siguiente sesión es me parece que un poco de probabilidad y análisis gracias gracias